anunciado, ¿no? Tiempos políticos, por supuesto, nos vamos preparando para lo que habrá de ser las PASO. Y bueno, vamos a decir que vamos a charlar y vamos a empezar a conversar con los políticos. Mejor dicho, la idea es que ellos vengan y den su propuesta, su mensaje a la ciudadanía. Y en este caso nos visita la gente de Unidad Ciudadana. Están con nosotros hoy Silvia Caballero, Gastón Ortiz, Alicia Abad. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, muy bien. Bien, ¿se los ve contentos? ¿O es el empezar de la campaña o cómo es la cosa? Ya venimos contentos de hace tiempo. Estamos entusiasmados. La verdad que hay una muy buena química entre la gente de la lista. Lo mismo pasa en el partido, donde nos reunimos con muchas tareas. Así que sí, estamos con todas las pilas y muy contentos. Silvia, ¿bien? Sí, 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 muy contenta. Muy contenta con la lista conformada y con las propuestas que tenemos. Y pertenecer al Frente de Unidad Ciudadana es lo que más nos pone contentos y con muchas ganas, porque estamos formando parte de este Frente de la Provincia de Buenos Aires, que conduce nuestra expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y que ha convocado a distintos sectores de la sociedad para poder conformar, como dije, este Frente, para poner un freno a las políticas de ajuste que se están imponiendo en ese país. Por supuesto, lo vamos a hacer nosotros desde el Frente de Unidad Ciudadana, desde la Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, creo que nosotros desde todos los lugares, de un granito de anero vamos a poner para conformar este Frente, para ayudar a este freno al ajuste terrible que está sufriendo la familia y que la está desorganizando. Antes de salir al aire, le estaba preguntando a Alicia Vaz si ella había participado anteriormente en alguna elección, me decís que es la primera vez. No, no, esta es la primera vez. Esta es la primera vez. Yo estoy muy agradecida de este lugar que me han dado, un lugar, el primerísimo lugar de precandidacta para el Consejo Escolar. La verdad que me llena de orgullo y me llena de responsabilidad también. También siempre he defendido las políticas públicas en educación, obviamente. Nosotros no tenemos otro tipo de educación en General de Madrid. Por supuesto que soy defensora y he trabajado mucho en políticas públicas. ¿Se acuerda que yo muchas veces he venido acá para promover el plan para terminar el secundario? Aquello que empezó también con las políticas de Néstor y Cristina. Así que bueno, levantando esa bandera, de inclusión, de una escuela para todos, con más recursos. Nos gustaría tener, si queremos una educación de calidad, necesitamos más recursos para educación. Por supuesto que dependemos en el nivel local de lo que nos provee a la provincia, ¿no es cierto? Y la verdad que este hecho de que un presidente diga en algún momento que caímos en la escuela pública como si fuera caímos en desgracia, me fue muy movilizante. ¿Ah, sí? Sí, muy movilizante. Porque la verdad que fue un agravio. Creo que es un agravio para todos los que hemos cursado toda nuestra vida en la escuela pública. Yo vengo de un... O sea, he logrado ascenso social en un poco trecho entre abuelos y nietos a través de todas políticas públicas de educación. Desde mis padres que no pudieron estar escolarizados, aprendieron a leer y escribir, pero no estuvieron escolarizados. A mi persona que hice escuela primaria en Líbano, después me pudieron mandar a hacer el secundario a la Madrid. Y justo también por políticas públicas, justo cuando yo terminaba el secundario, iniciaba acá sus actividades el Instituto de Formación Docente. Entonces yo no me tuve que mover a ningún lado para estudiar. Y bueno, y de esa a sí hay un hijo con una carrera en la facultad, una carrera universitaria avanzada. O sea, ese es el ascenso social que se puede a través de la educación. Así que reconvencida de eso. ¿Y hoy cómo está la educación hoy por hoy? Y hoy lo que vemos es que hay un recorte, además de todos esos agravios, muchos más, como decirte cuando se estaban por convencer las clases y que había amenaza de paros, esto de decir que un voluntario podía ir a atender a los alumnos cuando nosotros sabemos que pasamos por exámenes psicofísicos para poder estar frente a alumnos, que alguien diga, con la envergadura de una gobernadora, que diga que un voluntario puede ir a dar clases que es también otro agravio a la educación, a la educación pública, a los docentes. Después faltan recursos. O sea, este es el segundo año que no se reciben las netbooks. Sí, pero más allá de las netbooks, todo lo que se recibió siempre sobre material didáctico, cuadernos, hojas para los chicos, set de geometría, hubo una época que vinieron hasta libros para cada alumno de cada materia. Bueno, todo eso está todo recortado. Más allá de algunas otras políticas, políticas socioeducativas, que también están sufriendo algunos recortes. Vos lo notás de cerca, yo estaría todo el tiempo el mundo hablando, pero vos lo notás de cerca obviamente porque estás en ese lugar, ¿no? Pero vos creés que el común de la gente lo percibe a esto que vos contás, que vos decís de que no tienen libro, que no tienen netbook. Sí, los chicos se te la piden en la netbook. Ah, bien. Sí, sí, ya es el segundo año, como yo estoy trabajando en primer año, el primer año es el que recibe la netbook. Claro. Es una pregunta, este año la vamos a recibir, este año nos van a dar, y llegamos a mitad de año y te siguen preguntando si la van a recibir. Sí, 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 se nota, sí que se nota. Bueno, ¿por dónde seguimos? Si bien nosotros estuvimos allí cuando ustedes presentaron oficialmente la lista, yo siempre me gusta saber por qué aceptan este lugar. Recién nos decía Alicia también detrás del micrófono que uno siempre habla en la casa, reniega en la casa con lo que le pasa. Entonces dice, bueno, ya a partir de ahora paso como del umbral para afuera, ¿no? Eso es un poco lo que les pasa. Bueno, el caso de ella es la primera vez que participa, pero en tu caso, Ortiz. En el caso mío, bueno, se dio de forma distinta. La delicia, nosotros después de perder las elecciones del 2015, yo continué yendo al partido, viendo ahí, escuchando a los compañeros, y bueno, me llamaba la atención que nosotros nos encontramos todos los lunes en el partido, ¿no? Llegaba a los compañeros y decía, vieron que no van a entregar malas ledus, vieron que van a sacar tal remedio del programa Remediar, vieron que a tal abuelo le hicieron tal recorte, vieron que el programa de la reparación histórica no está funcionando como dice el gobierno nacional. O sea, todas las reuniones eran para escuchar un reclamo o una complicación que tenía no solamente la nación, sino el pueblo, la Madrid. Y eso me fue contagiando la necesidad de tener que participar de alguna forma. Luego tuve la amabilidad de la convocatoria de Silvia, que es una gran referente de nuestro espacio, y de algunos compañeros que pensaron en mí, a quien también le agradezco, y bueno, con la convicción de que es un momento, como decía Silvia recién, muy importante. Nosotros consideramos que este momento político es una bisagra entre dos modelos claramente definidos. Un modelo que nosotros ya teníamos conocimiento y ya sabíamos cómo se venía implementando, y un modelo que en más de 500 días que lleva, cambiemos, ha demostrado una política de ajuste y tarifazo, que repercute directamente en la gente de la Madrid. Yo quiero hablarlo acá, traerlo un poco acá al pago, porque me parece que en Nacional ya lo vemos por la tele y todo eso, pero que repercute directamente en la gente de la Madrid. Nosotros vemos como comercios que eran instituciones, en tener colas de gente para comprar, hoy vemos que eso no, vemos y nos sombra que hay poca gente comprando. Vemos que ha cambiado el estilo de consumo de vida de la clase media. La clase media nunca tuvo problemas para, no tenía problema con el gobierno anterior para cambiar un televisor, comprarse la heladera. Hoy lo tiene que pensar, para irse de vacaciones, estamos en vacaciones de invierno. Estaba incorporado todos esos derechos. Hoy la clase media se tiene que organizar con un montón de cosas de esto. Fíjese, Carlos, que nosotros, yo siempre digo, todos tenemos un conocido, un familiar o un vecino al cual se le ha recortado un derecho. O no le entregan malos remedios, o le amenazaron con quitarle la pensión, o tuvo que cerrar el comercio, o no le entregan la netbook, un montón de cuestiones que las vemos que nos pasan. Entonces, frente a eso, nos parece que es importante poner un freno a estas políticas, a un gobierno insensible y para unos pocos. Nosotros no queremos hacer ni campaña de miedo, hablamos con la realidad, decimos la realidad. Mucha gente creyó en el proyecto del gobierno nacional y hoy vemos que le han mentido. Si nosotros analizamos los discursos del presidente, vemos que muchas de las cosas no las cumplió. Entonces la gente va a tener la posibilidad, en estas elecciones, de decirle, me he dado cuenta que no me has cumplido. Quiero tener otra voz para que vos discutas las políticas que vas a implementar. Quiero tener otra voz en el Consejo Deliberante, en la legislatura provincial, a nivel nacional. Quiero tener que vos las políticas que vas a implementar las tengas que discutir. Porque estas políticas no nos convencen. Para allí en Madrid, hasta el clásico asadito tradicional se ve restringido. Hasta cosas chicas podemos hablar, digamos, de que están restringidas. Las fiestas, como decía Silvia, la gente está triste. Lo vemos en las fiestas populares. La gente no tiene para participar. Estamos en invierno, a la gente le cuesta mucho calefaccionarse. Con esto que han llegado las tarifas nuevas. Usted imagínese la insensibilidad de este gobierno que a pasos de una elección, a pasos de una elección, pretende sacar pensiones que tuvieron que volver atrás por la presión de la gente. O sea, este es el modelo del gobierno nacional que baja línea a todos los estamentos, a todas las provincias y a los municipios. Este es el gobierno. Entonces, a esto nos enfrentamos. Tenemos que ser muy cuidadosos con el voto y pensarlo mucho para tratar de ponerle un freno para decir, yo antes estaba mejor. Hay que hablar con la gente y decirle, ¿cómo estabas antes? Por supuesto que había errores, que había cosas para corregir, pero eran políticas para la gente. Esto es para unos pocos. Nosotros lo vemos así y estamos convencidos de eso. Entonces, frente a eso, lo que tenemos que tratar de hablar con la gente, escucharla. No hemos planteado como eje de campaña escuchar a la gente. Queremos escuchar a la gente. La gente nos cuenta sus problemas y ver qué soluciones podemos dar y de qué punto de vista nutrirnos de lo que les pasa a la gente. Eso es lo que estamos haciendo. Así que, bueno, creo que es una elección importantísima para que la gente pueda valorar si le cumplieron o no y ver cuáles son las alternativas que tiene. Las alternativas son dos claros modelos. Uno con la gente adentro y otro con la gente afuera. Hasta el Fondo Internacional nos controlan las cuentas. Ya sabemos la experiencia que ha tenido el Fondo Internacional controlando las cuentas. Es esto que está pasando en Pepsi con la gente afuera. Familias afuera. Y yo digo, ¿a quién le importa eso? Silvia, hubo un antes y un después de que aparece en el ruedo Cristina diciendo, bueno, yo puedo llegar a ser la candidata y cuando se confirma que ella es la candidata, digamos, ¿ahí es su decisión de aparecer, digamos, en el ruedo, digamos, para la contienda? ¿Cómo fue la decisión suya, digamos, de ser la candidata también? Yo estuve acá en alguna oportunidad, Carlitos, y te dije que nosotros, Juan Carlos y yo, nos íbamos a poner a un lado porque pensábamos que tenía que venir gente nueva en este momento. Siempre hemos pensado que tenía que renovarse y bueno, nosotros habíamos cumplido un ciclo pero pensábamos que teníamos que venir. Pero en realidad, los compañeros me pidieron que los acompañe, que fuera yo que encabezara este movimiento y que armara el Frente de Unidad Ciudadana en la Madrid. Y la verdad, me convencieron ellos. Y la figura de Cristina se dujo también. Pero bueno, por supuesto que la figura de Cristina Fernández siempre me se dujo. Yo creo que es la mejor presidenta que hemos tenido, el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años. Ocho años en la presidencia transformando a la Argentina. Es nuestra conductora y creo que es la política más importante que hoy hay en el país porque es la que representa la voz de las mayorías. El proyecto nacional y popular lo encarna ella, no hay otro. Yo creo que acá son los dos modelos y uno es encarnado por Cristina y otro es por este grupo de empresarios que está gobernando Argentina. No hay otro. Lo del medio es una tibieza que no nos convence para nada y que han demostrado que han apoyado muchas políticas que se están implementando hoy y que desorganiza la familia, vuelvo a decir. Así que sí, por supuesto que Cristina es nuestra conductora y es nuestra guía. absolutamente, sí. ¿Cómo habrá tomado usted? Estimo que mal, ¿no? Media obvia la pregunta, pero a mí me pareció tan bravo lo de Mirta Legrán, ¿no? Que dijo que... le dijo a Majul, esto fue hace poquito, creo que ustedes lo habrán visto quizás. Terrible. Me pareció muy... Porque uno dice que la grieta, que no la grieta, que a mí me pareció que va a ser una campaña tranquila, pero está teniendo sus cosas, ¿no? Y lo de Mirta Legrán, por ejemplo, dice, yo daría mi vida, que el dar la vida me parece que es una cosa demasiado seria. Daría mi vida para que no vuelvan los Kirchner y para que no exista más la cámpora, ¿no? Ya eso es medio como querer ver sangre dentro de... ¿no? Me parece a mí, no sé cómo lo habrán tomado ustedes. Bueno, pero es una mujer que ha estado en un lugar, siempre ha estado en ese lugar, Carlito, a mí no me llama la atención para nada, pero sí, de una agresividad terrible. El peronismo siempre ha sufrido agresiones terribles en todas las épocas, desde Viva el Cáncer hasta Cristina es una ladrona corrupta, yegua, la verdad, cuando... Es esto de las grandes corporaciones que están por detrás, ese monstruo que siempre está presente y que, bueno, encarnan algunas personas, así que, a mí no me extraña para nada, pero bueno, no hay que hacerle caso a esas cosas, hay que mirar para adelante con optimismo, ¿no? Bueno, los servicios periodísticos al servicio de los poderosos, digamos, o sea, hay gente que está decidida a juzgar y a respaldar algo que le sirve o que le dicen lo que tiene que hacer, o sea, la verdad que... Lo que pasa es que el rédito, aparentemente, yo el otro día veía números que, por ejemplo, el caso de Mirta Alegrande, Susana Jiménez, de Majul, ¿cómo se les beneficia económicamente, obviamente? Hay un rédito importante. Y eso que se hacen públicos y los que no se hacen públicos. Sí, con las excepciones de impuestos que tienen y todo eso, sí, por supuesto, por eso que ellos juegan para eso, pero yo creo que la gente igual de cualquier forma, Carlos, se da cuenta de estas cosas, se da cuenta de que es un comentario contenido de odio y que fomenta la grieta, lo mismo que critican es lo que fomentan, entonces, yo creo que la gente se está dando cuenta de esas cuestiones, ya vemos cómo los noticieros, los noticieros, los canales que eran amigos del gobierno empiezan a pasar otro tipo de... Lo más importante es la realidad y la otra vez veíamos, reflotó el trueque, la cantidad de gente que está durmiendo afuera, en las calles, entonces, en pleno invierno, entonces, esos son datos de la realidad y con tres es lo que hay que luchar y hay que hablar, por supuesto que Mirta intenta desviar hacia otro lado, pero esas son las realidades que tenemos que luchar y tratar de hablar. Bueno, eso lo dijo Perón, la única verdad es la realidad. Pero bueno, ¿usted cree que a la gente no la convencerán en este corto periodo que queda, digamos, de acá las elecciones para convencerlos, digamos, porque, ¿qué creen que puede pasar? Yo creo que se le ha desorganizado mucho la vida a todos, no solamente a los más vulnerables, al trabajador, todo el mundo tiene que pensar, como dice Gastón, dos veces qué es lo que va, en qué va a invertir o en qué va a usar el dinero que gana, no a invertir solamente. ya desde el año pasado a mí me pasó cuando no llegaban las facturas del gas, entonces era como que por ahí alguien decía, bueno, vamos a tal lado y lo pensaba, decía, no, porque no sé cuánto voy a pagar del gas, todo el mundo lo tuvo que pensar y hoy llegan cifras que son impresionantes para un sueldo que ha quedado con el de los docentes que recién ahora tuvimos después de seis meses el 27% que la gobernadora probablemente lo tenía desde marzo, lo podría haber dado y sin embargo se lo negó hasta último momento y eso que los chicos estaban con clases. creo que la desorganización de la vida de todos porque en todas las casas habrá algún jubilado que porque tiene un autito no tiene el acceso a los medicamentos a través de la obra social algún pensionado algún papel que le piden para justificar para darle un beneficio que tenía un derecho que tenía entonces me parece que esa desorganización yo creo que eso es lo que va a preponderar en estas elecciones que son muy importantes porque como siempre decimos no cambiamos presidente no cambiamos intendente no cambiamos gobernador pero sí hay que sumar voces y voces potentes en cada lugar voces con fuerza para frenar el ajuste para frenar todo lo que se nos puede venir si no podemos poner estas voces ahí ¿no? Bueno y otro tema que se viene también es el tema de la jubilación ¿no? que creo que la mini va a ser a los 70 eso va a ser también todo en consonancia con lo que ha planteado este gobierno yo a mí me tocó participar por mi trabajo por mi profesión en los casos de la reparación histórica la reparación histórica que es uno de los temas con los cuales el gobierno nacional hace campaña siendo que es un desastre no solamente por la forma de implementación usted sabe que todo es a través de de la web de internet donde le dicen a usted está dentro del del ajuste que puede tener del programa de reparación histórica le va a convenir un ajuste en los próximos días va a recibir bueno en los próximos días se transformaron en meses con el agravante que después le llegaba la noticia que era le llegó a muy poca gente y le ajustaron entre 300 2.000 en el mejor de los casos 3.000 pesos pero son muy pocos la mayoría quedó afuera de eso y cuando usted le dice al abuelo sí o le lee la pantalla y le dice al jubilado estás dentro del programa el estado nacional dice que estás dentro del programa y después uno le tiene que comunicar no ahora dicen que no porque revisaron yo imprimía las pantallas porque me parecía una burla imprimía las pantallas para decir bueno antes decían que sí ahora dicen que no o por ejemplo un ajuste de 300 pesos o de 500 pesos a alguien que está esperando realmente una reparación histórica como dice el título porque el título es muy ambicioso eso no pasó y le llegó a muy poca gente entonces yo recordaba hablando del momento que se viene yo me acordaba cuáles eran los problemas que teníamos antes de que escuchábamos quejarse a la gente de las cadenas de las cadenas nacionales de ganancia o de que no podíamos o la clase mía no podía comprar dólares me parece mentira y hoy estamos es cuestión de estado o escuchar en el negocio che cuánto te vino de gas cuánto viste cuánto me vino la luz o sea creo que hemos retrocedido en un montón de cosas claro entonces creo que como usted decía como vos decías Carlito esa es la realidad esa es la realidad que tenemos nos han desorganizado la vida para un montón de cosas porque tenemos un conocido un vecino un familiar que ha sido afectado por esta política y todos la sufrimos porque todos vemos como los salarios no se ajustan a lo que cuesta el costo de vida la inflación no está controlada ni mucho menos y todo eso trae como consecuencia digamos la falta de consumo la gente compra menos y acá han cerrado 36 comercios en la Madrid Carlitos 36 comercios es muy triste la verdad que es muy triste bueno habrá que pensar este en qué te beneficia este este gobierno y en qué te perjudica y en qué te beneficiaba y en qué te perjudicó el otro y son dos modelos absolutamente distintos bueno habrá que pensar y hay que en esta elección es la madre de todas las batallas ahora hay que jugarse ahora hay que poner el freno si no estamos perdidos con el tema consumo hay muchos temas para conversar lo que pasó días pasados acá bueno pasó en todo el país en la cooperativa por ejemplo con lo que pasó el otro día hay un reflejo de lo que pasa eso por un lado por el otro me interesa saber cómo está el peronismo en la Madrid a lo mejor ustedes se pueden sentir un poco extraños al no poder usar qué sé yo los escudos cómo es la cosa sí en realidad nosotros conformamos el Frente de Unidad Ciudadana sin el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires que ha quedado en manos de la otra fuerza pero bueno en realidad acá lo importante son las ideas son las convicciones y lo que tenemos que hacer en realidad si nosotros miramos la conducción política de Perón ¿qué decía Perón? el peronismo es un movimiento popular con distintas clases sociales adentro con distintos sectores sociales que se involucran y vamos para adelante el partido es una herramienta que tenemos para las elecciones y bueno hoy tenemos otra herramienta que es el Frente conformado por otras fuerzas políticas con los sectores sociales que se han involucrado en esto y bueno no tenemos la marcha pero la marcha es sectorizar también así que vamos a cantar el himno nacional pero van a extrañar la marcha la marcha la vamos a cantar adentro aparte la boleta va a llevar la foto de Perón de Evita de Neto de Cristina por supuesto sí 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 más vale que sí bueno ¿y cómo vieron ustedes de esto de que la gente digamos de la otra lista haya dado un paso al costado? acá en la Madrid están diciendo bueno yo creo que ha sido un acto de grandeza de los compañeros ellos han estado siempre en este movimiento en este lado y siguen estando por supuesto con las mismas convicciones bueno habían hecho una línea interna no sé y finalmente bueno he escuchado que ellos mismos han dicho que no querían arriesgar un edil en el Consejo Deliberante teniendo esta posibilidad de hacer una interna así que la verdad que estamos contentos con esa decisión creo que ha sido una madurez de parte de ellos plantearlo y bueno por supuesto vamos a estar todos juntos trabajando para que el Consejo Deliberante siga teniendo nuestra representatividad y nuestro objetivo mayor también además de todo esto es tener un consejero escolar en la voz del docente nuestro sea escuchada dentro del Consejo buenísimo bueno el último mensaje nos vamos a seguir viendo porque esto recién empieza una campaña que va a ser relativamente breve pero bueno nos vamos a seguir viendo seguramente un montón de veces el mensaje de los tres si le parece bueno yo quisiera decir que estas legislativas no son unas legislativas cualquiera que hay que pensar muy bien el voto que hay que pensarlo con la realidad de cada uno como esto que decíamos recién de acuerdo como estábamos y como estamos creo que esa esa va a ser la mejor manera de pensarlo y que la mejor opción para ponerle freno al ajuste es Cristina eso no hay ninguna duda eso es es así es la defensora es la voz de las mayorías yo creo que que ella tiene que estar ahí para frenar todo el ajuste que se puede seguir viniendo sí bueno resumiendo lo que le decía hoy Carlitos tenemos dos modelos la gente va a tener que elegir entre dos claros modelos el del Estado Nacional que va a continuar con el ajuste y los tarifazos porque eso se demuestra que no va a ser así o tener la posibilidad de tener gente que opine lo contrario en la parte legislativa que le pueda decir discutamos las políticas e implementar tratemos de pensar en la gente en el consumo en la reactivación que hace falta en tanto que se promoció no se cumplió en la reactivación en el consumo en el bienestar de la gente en la ayuda en todo lo que el gobierno anterior había dado y hoy muchas de esas cosas se han quitado muchos de esos derechos así que bueno que la gente tenga la posibilidad de pensar bien el voto y ojalá nos pueda acompañar para tener representatividad en el Consejo Deliberante que es muy importante la tarea que se va a llevar a cabo hoy Silvia bueno lo mismo yo creo que en estos años años de democracia siempre hemos ido para adelante la democracia sirve para que la gente esté mejor no para que esté peor y eso se puede hacer es mentira que hay que ajustar es mentira que no se puede es mentira que la gente no pueda estar bien eso es lo que tenemos que ir a hacer digamos y hoy como dice Alicia esta es una elección muy importante muy importante es la oportunidad de poner el freno no va a cambiar de gobierno nacional provincial ni municipal pero el freno es posible así que el voto tiene que ser contundente bien tienen ahí a mano la lista como está compuesta la lista no pero me acuerdo bien bien perfectamente bien pues no están las boletas todavía no 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 bueno candidatos a concejales titulares en primer lugar estoy yo Silvia Caballero va a ser testimonial o va a ocupar no no mirá que cosa más interesante mirá gracias Carlitos gracias Carlitos que voy a ser testimonial con las ganas que tengo de ser concejal así si te juro que si primero que nada primero que nada te digo es el compromiso más grande que me ha tocado en lo que es mi trayectoria política porque ser concejal es estar al lado de la gente mano a mano y bueno ahí me van a juzgar así que no 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 que vaya a ser testimonial de ninguna manera le digo francamente cuando apareció su nombre y por qué puede ser testimonial no sé es porque dirán la ponen de cartel para que la gente la vote porque dentro de todo tiene consenso dentro de todo que feo que lo he hecho en el seno en el seno del común de la gente es una persona con consenso usted lo sabe este bueno bueno o se va a ver en las elecciones ya lo vamos a ver pero generalmente por ahí se tira un nombre que dice che que bueno fulano en la lista pero después no lo ve en el ejercicio no usted se compromete que va a ser si me costó tomar la decisión ah bien bien si si me costó tomar la decisión por distintas circunstancias una porque me parecía que tenía que venir otra gente y otra que bueno ya no sé estoy grande ya me pareció que había dado lo que tenía que dar pero ahora estoy recontraentusiasmada y con unas ganas bárbaras si 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 ojalá pueda hacer lo que quiera sabe por qué digo también porque alguien que en un momento fue papa después no le va a gustar ser cura no 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 eso para nosotros no va no de ninguna manera no 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 uno tiene que estar militando siempre en el lugar que sea así no hubiera estado en la lista yo hubiera estado acompañando y jugándome por este proyecto que es lo que tenemos que hacer todo Carlito estamos pasando mal la estamos pasando mal la gente la está pasando muy mal así que bueno hay que mirar un poquito esto bueno te estaba diciendo la lista listo sí sí bueno primero soy yo segura sin testimonio en segundo lugar Gastón Ortiz en tercer lugar María Marta Maliani en cuarto lugar Cachi Rodríguez Bay quinto lugar María José Campagne sexto lugar Eduardo Pichón Siapina concejales suplentes en primer lugar María Eugenia Covati en segundo lugar Esteban Vallades en cuarto lugar en tercer lugar en tercer lugar Alejandra Letieri y en cuarto lugar Santiago Manairo bien y consejeros escolares titulares Alicia Abad primer consejera escolar en segundo lugar Horacio Cerantes primer consejera suplente Carla Maza y cuarto Javier Burgoy ahí tiene la lista completa hermosa lista ganadora en las elecciones de pasos generales de octubre en general la Madrid para poner freno a estas políticas espantosas bueno nos seguimos viendo muchas gracias ha sido un placer